Simple, we are at the center. Sinaloa es el más grande semillero de talento en lo que a música de banda se refiere. En este bello estado de la República Mexicana, en 1989, un grupo de jóvenes, influidos por su herencia musical, decide conformar una banda que diera continuidad a este género, pero imprimiéndole una personalidad propia. En sus manos, pasión y deseo. Así nace la banda Los Recoditos, cuyos integrantes han saboreado las mieles del triunfo gracias a que hacen sonar por todo lo alto sus letras, con las que relatan el lado sufrido del amor. Casi una veintena de álbumes e innumerables giras dentro y fuera de nuestro país nos han colocado en los primeros lugares de popularidad, siempre poniendo por delante el corazón cada vez que se presentan. Carisma y Sentimiento son el sello de Vándalos Recoditos, la popular banda de música regional mexicana que canta con humor al desamor. Aquí en México Suena.